La tecnología se ha convertido en una necesidad. De ahí la importancia de dar a conocer cuáles son las aplicaciones que mejoran nuestra calidad de vida. Soy Lorena Fortish y este es Mi Top Digital. Con tantas aplicaciones, fotos y videos, es normal que tu celular te diga almacenamiento casi lleno. Por eso a continuación les voy a dar una serie de recomendaciones para usuarios móviles de Android y iPhone. Este es Mi Top Número 1. En los teléfonos Android hay una carpeta donde se almacenan todas las descargas. Para borrar hay que ingresar a Configuración, Espacio de almacenamiento, Descargas. Se debe mantener presionado el elemento que se quiere quitar y aparecerá en la parte superior un ícono para compartir y otro de borrar. También muchas aplicaciones de Android almacenan datos en caché. Para eliminar estos archivos, ir a Configuración, Aplicaciones e ingresar en cada una de las apps que se quieren eliminar. En los teléfonos iPhone es importante eliminar el historial. Para hacerlo hay que ir hasta Configuración, Safari y luego borrar el historial y datos. Importante también borrar los mensajes de texto. ¿Tienes gripa o dolor de estómago o no tienes tiempo de ir al médico y no sabes qué hacer? Este es Mi Top Número 2. UnDoc3 es un sitio web donde sus usuarios podrán formular preguntas de manera anónima y que serán respondidas de forma gratuita por profesionales de la medicina. Visita www.undoc3.com Esta aplicación está disponible en App Store y Play Store y es orgullosamente colombiana. ¿Quieres optimizar el uso de la batería de tu celular? Este es Mi Top Número 3. Puedes disminuir la resolución de la pantalla o quitar la reproducción automática en redes sociales. Pilas con los videos. Limitar el consumo es uno de los consejos ineludibles. Y por último, la mayoría de los fabricantes han incluido en sus smartphones aplicaciones para gestionar algunas configuraciones que ayudan a optimizar el rendimiento del equipo, entre ellas el consumo de la batería. Y mi dato de la semana, tecnología para conquistar los mares. Se trata del robot autónomo ROV. Hecho por talento colombiano y con el cual la Dirección Marítima, Dimar, la Armada Nacional y Ecopetrol llegarán al fondo marino de los océanos que bordean nuestro territorio. La investigación de hidrocarburos, la arqueología submarina y la protección del medio ambiente es el objetivo. Y así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Nos vemos la próxima semana.